Empezó mal el partido en Somois, en el Mallorca, y es que España jugó contra Holanda del Norte y empezó perdiendo en el minuto 2, Valar hizo esto. A partir de esto España se sobrepuso y Pedri logró el empate con una gran jugada, como vamos a ver ahora, un disparo desde fuera del área, Pedri ha vuelto. Luego después Morata que parece que está recuperado en ese grave problema que tiene de salud, a pase de Navas, que también está en una segunda juventud, marcó el segundo para España. Ahora vamos ya con el segundo gol, doblete de Pedri en una buena postulación para la Eurocopa, jugadón de Nico, y pues la tuvo que empujar, pero ahí estuvo Pedri, que yo creo que va a ser una buena Eurocopa después de una temporada un poco regulera. A partir de aquí ya fue todo más cómodo para la Roja, y la Minyamal sacó su magia, sacó su varita, hizo una jugada espectacular, y golazo de Fabián, pero el mérito lo tiene la joven Perlaculé. Y ya por último cuando faltaba un poco más de media hora, Ollazabal en el gol más feo quizás, pero bueno, marcó el quinto y se acabó el partido. En los últimos 30 minutos prácticamente no pasó nada. ¡Suscríbete al canal!